La Compañía Nacional de Comedia Cómica ha elegido Denia para celebrar la primera muestra de teatro al natural de la Marina Alta. Por parte de la concejalía, cuando lo valoramos de una manera muy interesante, nos parece una prueba de lo que se tienen que ingeniar ahora los grupos culturales, porque sabéis que toda la crisis y todo el IVA cultural y todo esto, ha dañado de una manera muy significativa todas las actuaciones y promociones y producciones culturales y lo que vamos a presentaros hoy es un poco una prueba de esto. En la muestra de teatro surge un poco de eso, de la necesidad de encontrar espacios alternativos en frente de la situación conforme está colocada. Pero más allá un poco de lo que corporativamente significa la propuesta, es más por el aunar de un montón de compañías de la comarca de la Marina Alta nos podamos juntar y mostrar al público todo lo que somos capaces de hacer y que podemos llegar a ofrecer. Seis compañías de la comarca darán vida a este ciclo con seis obras cortas abiertas al público y gratuitas. Lo que hemos querido en esta primera edición, sobre todo, y que seguramente será la premisa de las muestras venideras, es comedia, es como ha dicho la regidora, piezas breves, muy cortitas, que sean fresquitas y agradables para el público, para no tener tampoco a la gente sentada en la calle ahí con la que está cayendo de la crisis y toda la gresca, pues al sol allí cuatro horas de tragedia como que no. Entonces, hacemos comedia, obras muy cortitas y el formato será muy claro, serán tres obras al día y el horario será de siete a nueve y media y, bueno, pues evidentemente haremos un poquito de promoción antes en la calle Campos sobre cada obra y sobre la muestra en general con el fin de traer a la gente allí a la calle La Vía. Y, bueno, después de cada obra pasaremos, pues como ha dicho ella, la gorra, como se decía antiguamente y como se ha hecho toda la vida. La muestra tendrá lugar este viernes y sábado en la calle La Vía desde las siete de la tarde hasta las nueve de la noche.